El Tsunami Kila Mami negrita linda Palma, oye, oye, dice Se vinieron los consentidos La percoladora, mami, la percoladora 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 ¡Ja! ¡Esto es cocoa! A ella le gusta el chocolate Pero que tenga que acaguate Cuando lo prueba la boquita se deshace Cuando lo fuerte la colita se le bate Es una Kila, ella no pierde combate Oye, chula, me tiene como un buey en cero Y en mi te encanta comerme el caramelo Esta barra para ti es quince Mientras el novio tuyo apenas es un minibay Tengo el azúcar para tu cocona Pa' que te endulces y muevas esa cola Yo me derribo adentro yo en tu mano Pa' que ese chocolate y nos vamos Tengo la percoladora, mami, la percoladora La percoladora 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 Esa negra es rapadura Mira como mueve su cintura Vese lista papel en la cañadura Oye tiene receta, en la cama es una fleta Te pide tu otro rondo y todavía queda izquierda Y caracola, mamita que tremenda cola No le gusta el creepy pero le encanta el horror Y por camalla, en la cama no se calla Tampoco tira toalla y nos matamos en la raya Lento usted no me tira toalla Lento usted no me tira toalla Lento, lento usted no me tira toalla Lento usted no me tira toalla Palma, vamonos palmambo Bate que bate que bate 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 Que bate La percoladora mami, la percoladora La percoladora mami, la percoladora La percoladora mami, la percoladora Una mano, parte como, Kila, el Tsunami Mario Paz, en el estudio Pa' que quiebre la cintura, pa' que la negra quiebre la cintura Pa' que la negra quiebre la cintura, pa' que la negra quiebre la cintura Y que lo bata, y que lo bata, y que lo bata La negra quiebre la cintura, pa' que la negra quiebre la cintura Me tira toalla